Me tengo que ir ya. No te vayas ya, un ratito más. Hey, mi compa. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Por aquí estamos siempre en el business. ¿Y vos qué haces? De trabajar. Mejor arreglarte ese sí, porque ese cuento ya me lo sé. Seguro. Pues sí. Pues a mí. Sí, ese cuento ya me lo sé, papi. ¿Y qué tal? ¿Qué dices? ¿Qué dices si nos echamos uno? No, me voy para la casa hoy ya. La casa ahí se queda, usted sabe. Y esto se puede acabar. Hoy estamos, mañana lo sabemos. La casa ahí va a seguir. ¿Qué tal? Ya me convenciste, fíjate yo que lo he robado. Va, va, va. Le voy a dar un traguito del que ya tenía servidito por aquí. Ahí está. Y ya con el calor, esto pega peor. Sí, hombre. ¿Y vos qué le has dicho a tu señora, pa? Si quieres trabajar. ¿Qué le voy a estar contando? Ya voy a saber ese es tu trabajo que te manejas. ¿Verdad? ¿Servid de algo? Eso dicen, eso dicen que sirvo de algo. Sí, pero... Imagínate, nada de tomar de estoy sudando. No, pero... Es que los trabajos... De la aflición, hombre. Esos tu trabajos que tienes, créeme que te motivan a seguir. Te motivan. Pues sí, hombre. Y allá mismo, chambias. Sí, allá mismo. No cambias, no cambias, pa. De verdad que... Te has quedado pegado en el carrusel, amiguito. No, pero no es tu hijo, hombre. Es que no es mío, es mío, es mío, es mío, bicho. Yo sé que es tuyo, hombre. Que no le hagas frente es otra, compa, pero... Tú sabes, tú sabes. ¿Qué es el suyo? No, me mira allá fácil y tranquilo, viejo. Pero recuerden... Chambé en la mañana y en la tarde a seguir chambiándome. Bien dicen que los niños y el borracho dicen la verdad. Es amor es comprado. Y el amor ahí se lo dan sin nada. Sí, bien, pero... Mira, yo esto siento que algo tiene también, bolo. No sé... ¿Sospechas algo ahí? Sí, siempre, siempre sospechado. Cada vez que llego, jolo de madre, mami. Ya estoy harto. ¿Y por qué, pues? ¿Qué te dice ella, pues? Pues no me dice nada. Esa es la victoria. Ay, Dios mío. Y vos que no preguntas tampoco. Si vos eres el hombre, tienes que decirle. ¿Qué te pasa? Contame. No, hombre. Es que solo es pleito. Yo le pregunto algo y mejor pisto, me pídelo. Pisto ya, pisto aquí y pisto por allá también. No, hombre, loco. Tienes que suele frente. Si vos sabés que tenés tu hijo a cargo también, hombre. Ah, pisto. Ahí nos vemos mañana, mami. ¿Qué decir? ¿Quién sabe? Si nos vemos. Bueno, si me levanto, loco. Nos vemos. ¿Y no? Nos vemos pasado. Pero igual, mami. Ya sabés, mami. Yo estoy aquí para... Porque sos mi chero, vos sabés. Vos sabés que también aquí estoy para obvio. Ahí estábamos, pido. Saludame yo a tu familia también, loco. Ahí estábamos, entonces. Va, pues. Ahí estábamos. Ey, tenés cuidado. Sí, tenés cuidado, mami. Sí, yo sé, yo sé. Ya mero me voy a traer el último elixir. Ahí estábamos. Ahí estábamos. ¿Y qué has hecho todo el día? Aquí he estado, cuidando a tu hijo. Cuidando. No es ni mi hijo este. Claro que es tu hijo. Necesito dinero, José. ¿Y para qué? Para nuestro hijo. Para las cosas que necesita. ¿Para qué pedís tanto? No tiene... No te pido casi nada. No, pero yo no cargo. No cargo. Pero no necesitamos. No. No tenemos ni un cartón de huevos. No. ¿Y para qué querés? Para comer. Tu hijo no ha comido en todo el día. Si siempre te dejo dinero. Pero no es suficiente. ¿Cómo que es suficiente? Los dos tenemos hambre. Siempre te dejo dinero. No. ¿Qué haces, Pisto? Lo ocupo en él. Lo ocupo en él. Le tengo que dar diario para la escuela. ¿Para qué? Para que vaya a la escuela. A mí jamás me daban dinero. Pero él necesita. Es nuestro hijo. Este es los dos. No, no. ¿Y para qué? Yo no lo he hecho. Los dos lo hicimos. ¿Estás segura que es mío? Que no se te olvide tu responsabilidad. ¿Segura? Demasiado de vos, ¿sabes qué? No. Sentate. ¡Au! No me jales. Vení para acá. Sentate aquí. Quédate viendo eso, mira. Por favor, tranquilízate. No tenemos que llegar a esto. Ya no, por favor, ya no. ¡Cállate! Quitaste esta cosa. Por favor, ya no. Mami, calmate Mami, calmate Mami, calmate Hola, mira, vos tengo 20 minutos de estar esperando a este hombre y no viene Ah, bueno, ni modo, me va a tocar esperar Salud, papá Ay, hijo Ojalá algún día sepas que todo lo que estoy haciendo es por vos Te amo mucho, hijo Te amo mucho, me va a tocar Te amo mucho, te amo mucho Y bueno, puedes ir hasta la hora ¿Qué te gusta luego? Gracias por ver el video. ¡Ey loco! ¿Qué pasó? ¿Y ese carro quedó de frente de tu casa? Yo estoy hablando de ahí. ¿Qué pasa ahí? ¡Dame loco! ¡Dame si a vos te va! ¡Voy a ver cabrón! ¡Ah cabrón! ¡Pendejo! 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 Un saludo. ¡Ah! Ya me va a venir mi hijo Tú, tú, munga, esto es rojo Anda bien, anda bien Ay, ¿cómo vas a ver con que no sabes? ¿Cómo vas a ver yo? ¡Abrir! ¡Abrir! Hasta que abrí vos Tenía que ser ¿Y entonces quién era ese del carro, pues? ¿Quién? No te entiendo Yo vi el carro que aquí dio la vuelta Aquí pasan muchos carros Sí, ya lo sé, pero aquí yo vi el carro, era negro el carro Pero yo no tengo amigos que tengan carro ¿Cómo que? ¿Qué amigos tú les van a hacer, pues? Según Bobo, es Bobo Yoba ¿Ah? ¿Qué te pasa? ¿Has tomado otra vez? No, no he tomado Vení borracho, por eso me estás hablando así No, si yo te vi, no, no me estés negando las cosas Yo vi que venías en otro carro Y que saliste ¡Ya no te soporto! ¡Ya no te soporto! Te callas porque el niño ya está aquí ¿Cuál niño, Bobo? Nuestro hijo, ya vino Ay, nuestro hijo Por favor, no quiero volver a pelear Ya demasiado, hombre ¿Cuál? ¿Yo estoy peleando? Yo te estoy preguntando ¿Por qué te vino a dejar el otro carro, Bobo? No, no, es que ningún carro me ha venido a dejar Ya te dije ¿Qué? ¿Uno de carro anda buscando? Vení, ni siquiera a tu hijo le pones atención No le pones atención ¿Quién era el de ese carro? Te quiero preguntar Nadie, nadie, yo no sé ¿Quién era? Aquí he estado todo el día No, tenés que decirme quién era Yo no sé, ¿entendés? Vos a mí no me metes mentiras, en serio No te he dado mentiras ¿Cuál es? Yo vi ese carro Vos a mí no me vas a negar que te estás convirtiendo en una... ¡Ni se te ocurra! ¡Ni se te ocurra decirlo! Espera Te le quedas viendo a esa parga, mía ¿Sí? ¿Sí entendés? ¿Qué le estás haciendo al niño? A él nada Vos sos la que te pasas ¿Qué te pasa? ¿Por qué vas a hacer eso? ¿Vos sos la que te pasas? ¿Qué te pasa? ¡Calmate! ¡No! ¡Calmate! ¡Es demasiado! Vos no tenés que estar viendo para nada ¡No te pegués! ¡No le vayas a hacer nada! ¡No le estoy haciendo nada! ¡Pero sacaste el cincho! Que no estés viendo, te dije ¿Ya? Mira a la pared ¡No te metas! 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 los sacrificios, sé que hay muchas cosas que no están bien ahorita, pero quiero que sepas que tal vez no soy lo más perfecto de este mundo, pero estoy segura de que vos sos lo más perfecto del mundo y quiero que seas la mejor persona que pueda existir, sos un ángel y sos mi hijo y te amo y quiero que lo sepas, ahora. No estoy tirando nada, saliste de mi casa, andate, andate, cochino, asqueroso, no, yo no te voy a dar nada, reaccionad, tenés marcas ahí, ¿quién te ha guiado? Yo trabajo con piedras, aquí me lo tomo, solo con malditas prostitutas que hay de meter, puto, fuera de aquí, fuera, levantate, huevón, borracho, te estoy hablando, apurate, saliste de aquí, respetame, no te quiero, no, vos ni me respetas, no me das dinero, no me das nada, salud, quítate. No es justo, ni siquiera venís a la casa, le pones atención a tu hijo, no le pones, nunca. Mi hija de siempre, que mi hija de siempre, no, yo no es que te diga esa prostituta, esos no te dolieron, estúpido. ¿Volverme a pegar? Estúpido, estúpido. Vos, a mí no me vas a estar pegando así, a mí me vas a respetar, ¿sí? ¿Bien sabes? A mí me vas a respetar. No, no respetar. ¿Cómo que no respeto? No, no respeto. ¿Ah? A mí y a tu hijo. ¿A tu hijo? No respetar. No, por favor, no me da nada, salud, hombre. Vení para acá. Senta de aquí. Quédate viendo eso, miren. No, ¿qué le vas a hacer? No, otra vez, no, por favor, no, por favor, no hagas eso, no, 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 por favor, no, 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 no. Que vos no me vas a andar hablando así, ni gritando, ni me vas a andar pegando así. Ya te lo he dicho, a mí me vas a respetar, a mí me vas a respetar, bien, no, no, no. No, 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 no. Yo comienzo con la cuenta 3,2,1 ¿Me he visto? ¡Ya! 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 Gracias por ver el video.